Como parte de la agenda cultural de los días viernes, mañana se va a estar estrenando a las 10 de la noche esta obra Esperando el Tiempo. Estamos con los dos actores y directores además de la obra, Horacio Pulido y Eduardo Molina. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, un placer tenerlos acá. Y hablar de teatro que a todos, creo que a los tres y a todo el estudio nos encanta. Así que, bueno, Esperando el Tiempo, ¿qué se traen? En realidad, yo te lo dije, era Empujando el Tiempo. Él me decía, pongamos Esperando, pero es Empujando. Viste, a mí me quedó esta cosa de Esperando a Godot, Empujando el Tiempo. Claro, bueno, es mejor que Esperando a Godot. Empujando el Tiempo, qué nombre, ¿no? Empujando el Tiempo, sí, o sea, el clima. Claro, y uno lo vive desde acá de Uso, hay que Empujar un poco el Tiempo, ¿no? ¿Qué va a ser? Exactamente. ¿Qué remarla? Exactamente. Bueno, chicos, contentos me imagino de mañana estar estrenando todo el trabajo de muchos meses, mucho trabajo, mucho cuerpo, mucha pasión, ¿no? Que se mueven las cosas cuando uno trabaja con su cuerpo. Mañana sale a la luz, nace. Así que me imagino lo que deben sentir ustedes también de estar presenciando esto. Sí, sí, se siente, todo actor sabe los momentos finales, los ensayos generales, cuando, bueno, hay que ajustar ciertas cositas, pero ya estás encima del estreno. Realmente, para los teatreros los ensayos son bien vividos. El estreno es como, bueno, el parto, ya está, los nueve meses de espera, ¿no? Claro, ¿qué es eso? Es un nacimiento. Exactamente. Y, bueno. Estamos viendo el flyer, ahí aparecen los dos. Cuéntenos un poquito de qué se trata Empujando el Tiempo. Un poquito, ¿eh? Un poquito. Nada más así, mañana va todo el mundo, por supuesto. En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿Ven usted, don Alberto? Dos jubilados en la fila para cobrar la jubilación en el banco y, bueno, toda la obra está basada en este diálogo y por eso se ha hecho también tan... No quiero usar la palabra difícil, pero en realidad fue un trabajo muy exigente porque todo está basado en el diálogo. En este diálogo, estos dos personajes que parecen que no están haciendo nada, pero hacen muchísimo, muchísimo, porque hay mucho de esto que decías del cuerpo y demás. Nosotros, incluso los ensayos generales, los tomamos como estrenos. Entonces ya llamamos varias funciones como ensayos generales. Entonces para llegar también a ese día del verdadero estreno, ya armados y bien, y enteros. Bien, pulidos. ¡Pulidos! Está muy bien, está muy bien. ¿Y cómo es esto de actuar y a la vez dirigirse también esta mirada desde dentro, desde afuera? ¿Cómo lo han sabido articular para que funcione? ¿No es fácil? No, nosotros lo que hacemos son filmar los ensayos. Entonces después analizamos la filmación y corregimos sobre la filmación. Bien. Hay veces que, bueno, lo hacemos durante el ensayo, que vemos ciertas cuestiones que hay que jugarlas diferente o moverlas diferente, pero siempre nos basamos en filmación, cosa de poder ver bien y ajustar bien. Y no poder escapar, ¿no? Porque contra eso... Claro, ahí te das cuenta de todo. Claro, sí, sí. El dedo acusador. Claro, bueno, ahora se me ha comentado en alguna de nuestras conversaciones que nos conocemos, somos colegas. Por supuesto, bueno, a vos, Eduardo, te estoy conociendo. Ahora me ha comentado que sos psiquiatra. Ah, sí, tenés razón. Ah, ok. Sabés que no estaba mintiendo. No, porque hoy vine como actor, entonces... No, pero me interesa... Es más que otro nombre que algunos dirán, sí, pero ese no es. Este es el nombre artístico, bueno. Eduardo Molina no lo vamos a buscar después. No, pero me refiero a esto, ¿no? ¿Cómo es la capacidad de observar desde... Bueno, me imagino que la medicina en ese sentido, este tipo de medicina particularmente, observa mucho el comportamiento, las conductas. ¿Cómo se articula eso desde vos para trabajar en la actuación? Yo primero fui actor, después psiquiatra. Y la psiquiatría... Ya estabas loco de entrada, digamos. Exactamente. Ese era mi apodo. No, y la psiquiatría, digamos, no ha influido en el teatro ni el teatro en la psiquiatría. No ha habido un flujo en eso. Son disciplinas diferentes. Por supuesto. No, es como que la medicina, como decía Jehov, dice la medicina es mi amante, la medicina es mi señora y el teatro es mi amante, me permite otras cosas. Claro. Esta cuestión que decía graciosamente Jehov, es verdad, son dos caminos diferentes. Posiblemente haya cosas que se metan, pero no a propósito. No, 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 por supuesto. Pero me interesaba esta visión, ¿no? Porque también hay que saber, y ustedes dirigiéndose también, saber mirarlo desde afuera, desde dónde interpretar la obra también. Hay todo un trabajo que además de ponerle el cuerpo, por supuesto, uno primero tiene que, bueno, a ver, entender de qué está hablando. Sí, hay todo un trabajo, lo que se llama de mesa, que hicimos con Ignacio bastante tiempo, que es analizar el subtexto de la obra. O sea, lo que quiere decir lo que uno dice. Claro. O lo que no dice también, ¿no? O lo que no dice. Claro que sí. Qué intención tiene, cómo debe decirse de última, ¿no? Con qué intención y con qué historia que hay quizás debajo. Entonces todo eso después se revela en la actuación. Pero primero hay un trabajo de mesa que fue bastante interesante. Pero además un trabajo técnico, podríamos decirlo. Pero sentados en la base de la actuación, del actor. Porque si los dos nos ponemos en directores, nadie avanza. Entonces había propuestas y las propuestas se llevaban al ensayo. Y si se veía esa o si había ductilidad para poder trabajar eso, seguíamos avanzando. Entonces hicimos, lo que logramos es una muy buena comunicación. Claro, fundamental. Muy fundamental. Muy buena comunicación para poder seguir avanzando. Y entre ustedes, ¿no? Construir todo este pequeño mundo, ¿no? Un pequeño gran mundo. Porque me imagino todas las cosas que suceden entre dos personajes son realmente gigantes. ¿Cómo lo han sabido llevar? ¿Cómo fue el encuentro desde un principio? ¿Se conocían desde antes? Bueno, nuestro grupo se llama Tablas. ¿No? Grupo Tablas. Y en realidad... Somos de madera. Además. No nos puede dirigir nadie, nos dirigimos solos. Muy bien, indirigibles. Indirigibles. Y nos apasiona a ambos el ajedrez. Entonces, desde ahí nos encontramos. Y un día conversando, bueno, en uno de los cortos que también participamos, yo le consultaba a él, que me enteré que era actor, y cómo resolver una temática. Y me dijo, mirá, me parece que lo puedes hacer de este lado, fíjate. Y ahí nos empezamos a comunicar. Y después, bueno, tenía un texto de este autor y lo empezamos a... Nos propusimos. ¿Qué te parece si hacemos algo juntos? Bueno, primero es como que hubo un testeo, digamos, de quién es quién, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué formación tiene? Bueno, cómo podemos enfrentar... Conocerse. Conocernos. Es fundamental para trabajar. Sí. Desde ahí arrancamos. Bueno, mañana, mañana, 22 horas en San Martín y 9 de julio, la sala de Onírico Sur. El tercer piso es... El primer piso. El primer piso. El primer piso del shopping antiguo, el shopping viejo, como lo conocemos comúnmente acá en Ushuaia. Empujando el tiempo, el autor es Darío Cudesa. Y aquí tenemos, por supuesto, los actores y directores de la obra, Horacio Pulido y Eduardo Molina. Bueno, ¿qué se espera para mañana? ¿Hay ansiedad? ¿Hay un poco de expectativa? ¿Cómo lo están viviendo? Sí. Yo no duermo ya. Hay toda una ansiedad que, lógicamente, ya estando al final... Esto es como cuando tenés ganas de ir al baño, que decís aguanto, aguanto, pero cuando estás llegando te haces encima. Entonces, esta ansiedad de decir, bueno, ya la tenemos que dar, que sea mañana. Claro. Mucha merda. Mucha merda. Mucha merda para mañana. Hoy tenemos ensayo igual, pero bueno, mucha merda igual. Hay que seguir trabajando. Bueno, perfecto. Otra función tenemos. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy tenemos otra función, pero privada. Una función privada, para empezar a entrar en calor. Sí. Exactamente. Y también va a ser en la sala, me imagino. Sí. Está muy bien, para aproparse un poco del espacio. Sí. Bueno, un acto ceremonioso, un estreno de una obra, así que muchísimos éxitos. O sea, merda, esta vez en serio, ahí estaremos viéndola, así que muchísimas gracias por estar acá. No, al contrario, gracias por invitarnos y por promover el teatro, que es fundamental para una sociedad. Fundamental, aparte hay una cantidad de obras, de actores, de actrices que tenemos acá en nuestra provincia, que es necesario difundirlo, exponerlo y que la gente también se entere y que participe de estas actividades, por supuesto. Sí, sí, que vaya a pasarla bien, un momento, esto es una comedia, la va a pasar bien. Claro que sí. Les agradezco mucho por estar acá, se nos acaba el tiempo, así que los voy a despedir. Y me voy con vos, Jime, así ya llegamos al final del programa. Vengo rapidito, rapidito por acá, mirá que rápido que llegué. Ya nos estamos despidiendo, Vicky, pero no queremos irnos sin decirle a la gente cómo se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, estamos en Facebook, mirá también el color, Twitter, Facebook, tengo todo, todo es del mismo color, acabo de darme cuenta de eso. Esta boca es mía oficial, también estamos en Instagram, arroba esta boca es mía, ok. En Twitter, por supuesto, arroba esta boca es mía TV. Y si no, a través del 15582525. Gracias. 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 Gracias.